¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? Despiértame cuando haya pasado. Parece que hay algo. ¡Ey! ¡Ay! ¿Qué fue esto? ¡No! ¡Hola! ¡Ginger! ¡Nos asustaste! ¡Hola, Rosita Fresita! ¿Qué haces? ¿Buscando fresas? Yo también, pero no encuentro muchas. Mala cosecha este año. Bastante extraño, ¿no es así? ¿A dónde crees que se fueron, ah? Es lo que tratamos de averiguar. Parece que Muffin encontró algo, ah. ¡Naranjita! No queríamos asustarte. ¿Qué? ¿Yo asustada? ¿Qué te hace creer eso? ¡Dulce angelito! ¡Hola! ¡Rambuesita! ¡Hola, Naranjita! ¡Hola, Ginger! ¡Y miren quién llegó! Es Limoncita Merengue. Bueno, ¿qué hacen todas aquí? Creo que todas hacemos exactamente lo mismo. Buscar fresas. Tengo razón, pero nadie las encuentra. Tengo razón otra vez. ¡Deberían haber muchas en esta época! ¡Oh, no puede ser! ¿Entonces cómo prepararé mis tortas si no hay una sola fresa? Oye, no es el fin del mundo. ¡Oh, sí, sí, eso! ¡No! ¡Muy fiel! ¡Estos surcos dan toneladas de fresas! ¿Por qué crees que hoy es diferente? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Lo que sea! ¡Viene de este lado! ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Esos animales! ¡Váyanse! ¡Ellos se comieron todas las fresas! ¡Váyanse! ¡Muera de aquí! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Váyanse de aquí! ¡Váyanse! ¡Fuera! ¡Váyanse de aquí! ¡Váyanse! 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 ¡Váyanse pájaros! ¡Váyanse! 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 ¡Fuera! 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 ¡No hay nada peor que esos animales! ¡Se comen todas las fresas que ven! Sí, tienes razón. Cuando esos animales empiezan con un surco, no se van hasta terminar con todas las fresas. ¿Quieres decir que podríamos terminar sin ninguna fresa? Pero yo necesito fresas para mis tortas. Sin tanto drama. Tú no entiendes nada. Yo las necesito. Tranquila, dulce angelito. Compartiremos las fresas que tenemos. ¡Veamos cuántas hay! Solo hay estas. Aquí tengo estas. Y las mías. Y las mías. Son muy pocas. ¿Y limoncito merengue? ¿Tienes fresas? Ninguna. Ahí están. No hay más. Son todas. Supongo que empezarás a preparar tortas más pequeñas. No te preocupes. Sé que se me ocurrirá algo. Cuando las cosas salen mal, puedes hacer que se den mejor. Y a veces, cuando las cosas se dan mal, empeoran. ¿Qué? 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 ¿Qué?